El juez espera el momento preciso. Rompan fila porque arranca en el clásico Raúl Urarango, Raúl Bebi Arango y Roberto Boc Arango. Brinca en la punta, Red Linega, se va al comando contra Maleva. Miss Royalty corriendo en el medio, la parte de afuera de Luz Alemá, van girando la primera curva. Estamos a 1.400 metros de camino. La punta la va cabeceando el ejemplar Maleva contra el ejemplar Red Linega que corre en el medio. Afuera está avanzando el ejemplar Miss Royalty en el cuarto lugar. Viene forzando la parte de afuera de Luz Alemá. Ahí viene avanzando Lady Jessica, Green Linega. Viene ganando peldaño, restan ya 1.100 metros de camino. La punta la sigue defendiendo. En la parte interior Maleva se va al comando contra Red Linega. Miss Royalty corriendo tercero, Luz Alemá. Estamos viendo en la parte de afuera en el cuarto lugar. De quinta está avanzando Lady Jessica, Green Linega. Estamos viendo entre ejemplares Brule, Práfora, Sol Llamarada. Va también avanzando la pequeña. En el fondo ya va quedando el ejemplar Vicky Sangel corriendo en la cola con dos gardenas. Rectan ya los 650 en el clásico de la familia Arango. Afuera el ejemplar Red Linega se va al comando contra Maleva. Jerusalem va avanzando por la parte de afuera. En el cuarto lugar está accionando el ejemplar la pequeña. Cuando van quebrando el último cuarto de milla, la recta queda dividendo. En el clásico de la familia Arango, la punta la mantiene Red Linega y vuelve al palo. En el segundo Jerusalem está avanzando por fuera. Red Linega se defiende, Jerusalem la busca por fuera. En el tercer puesto está avanzando por la parte central de la cancha dos gardenas. Avanzando por fuera. En los últimos 150, Jerusalem vuelve al palo. En el segundo Red Linega, afuera corriendo dos gardenas. Jerusalem, cuerpo y medio con el Golden Boyer. Fernando ahora se despega, dos en la punta. Gana Jerusalem, segundo Dolce Garden. Son llamaradas, voló ahí el ejemplar Red Linega. Mata va culminando Buller Pro junto con la pequeña. En el medio Green Linega, maleva. Afuera va culminando el ejemplar Miss Royalty. Adentro el ejemplar Lady Jessica con Vicky Sangel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!